Hace poco me encontraba por Netflix, buscando qué ver, cuando de repente me encontré una película que hace mucho tiempo no veía y que seguro muchos de ustedes la recordarán. Se trata de Señales, del año 2002. Luego de verla encontré muchas cosas interesantes sobre la trama y detalles que me hicieron preguntar varias cosas. En la película se cuenta cómo empiezan a aparecer luces en el cielo, que resulta siendo una invasión extraterrestre. Así que me dispuse a buscar por la red sobre la película y en un blog me encontré una teoría muy interesante y algo inquietante. Según esta teoría, dice que la película no se trata sobre una invasión extraterrestre, es sobre la lucha interna de un hombre contra sus demonios, tratando de recuperar la fe. Y si analizas bien la película, te das cuenta de que esta teoría no es nada descabellada y que tiene mucha coherencia. El argumento se centra en el personaje de Graham, un ex sacerdote que perdió a su esposa en un accidente y quien intenta criar a sus dos pequeños hijos en la granja en la que viven, pero repentinamente comienzan a sufrir de extraños acontecimientos, como la aparición de misteriosos círculos en el campo de maíz, avistamientos de siluetas y criaturas desconocidas. Todo parece indicar que lo que hostiga a la familia son alienígenas. Sin embargo, algunos detalles de la trama podrían comprobar que en realidad se trata de un demonio. Según la trama, Graham comenzó a perder la fe en Dios desde la muerte de su mujer, lo que comienza la suposición de que en realidad el hombre y sus niños son atormentados por una presencia maligna, quien se aprovechó de que Graham se alejó de sus creencias y perdió la fe. Durante la película, además de las figuras en los maizales y las luces en el cielo, no se aprecia algún otro tipo de nave o tecnología extraterrestre que justifique su presencia en la historia. Además, se sabe que las criaturas no pueden tener contacto con el agua. ¿Y por qué? Si el agua les afecta, quieren invadir un planeta que en su mayoría está constituido de agua. Pero eso no es todo. En una parte, el hombre que provoca el accidente de la esposa de Graham se comunica con él y al llegar éste se encuentra con el hombre herido en su camioneta, quien le pide perdón y le explica lo que sucedió esa fatídica noche. Luego le dice que luchó con una criatura y que la dejó encerrada en su casa. Luego de esto se marcha. Es en este punto donde muchas dudas me surgieron. Como ¿Por qué Graham no llama a la policía? Si había una criatura ahí encerrada. Si antes había llamado a la oficial por una silueta que había visto en su techo. Otro detalle que podría refutar la teoría de los demonios es el libro que compra el hijo de Graham, en donde se ve una casa igual a la de los protagonistas, pero ésta está envuelta en llamas. También cabe resaltar que los perros que tiene la familia empiezan a actuar de manera extraña. Y como es bien sabido, los perros saben cuando hay presencias oscuras y tenebrosas en las casas. A medida que avanza la trama, vemos como la familia va uniéndose y acercándose cada vez más, hasta que deciden enfrentarse y vencer a estos seres. Lo que nos lleva al siguiente punto. Al final una de las criaturas es vencida por el hermano de Graham, que le da varios batazos. Aún cuando este ser mide casi dos metros, no pone ninguna resistencia. Luego vemos cómo le cae un poco de agua que parece quemarlo. Detalle que según creencias es lo que le ocurre a un ser maligno, en especial a los demonios. Lo que nos hace pensar que lo que había en esos vasos no era simple agua, sino más bien agua bendita. De ahí que el ser muera cuando le cae un vaso de agua en la cara. La película termina con todos reunidos y a salvo. Pero nunca se nos dice qué pasó con la invasión y si estos seres fueron derrotados. Además, si se supone que es una invasión deberían de haber más de estos seres, pero en la película solo llegamos a ver a tres o cuatro de ellos. Como última escena vemos cómo Graham está vestido con su atreendo de padre y suponemos listo para predicar. Lo que termina de reforzar esta teoría, pues al final el protagonista se libera de sus demonios y por fin recupera su fe. Una teoría muy interesante, que en lo personal pienso que tiene mucha lógica y que concuerda con muchas cosas de la trama. Pero ahora dime tú qué te pareció la película y si notaste algún detalle no te olvides de comentarlo y por favor suscríbete. Gracias por ver el video.